Auténtica, original, viene deslumbrando su belleza en todos los escenarios del Perú, América Latina y el mundo. Ella es la artista sin fronteras, la internacional Nathalie, Nathalie Salazar. Y esto es el éxito original, éxito que traspasó fronteras. Mira, mira cómo baila, mira, mira cómo goza, Nathalie Salazar, qué bonita mamacita. Premiada, galardonada, reconocida por los santiagueros y las santiagueras. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento, en qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento, en qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento, en qué momento, me equivocaron para llevar la vida que ahora tengo. Te he equivocado, para llevar la vida que ahora tengo En este momento, te he conocido En este momento, en este momento Te he equivocado, para llevar la vida que ahora tengo En este momento, me he enamorado Precisamente hasta aquí todavía Eres tan falso, bien mentiroso Cara de suela, con carita de ángel En este momento, me he enamorado Precisamente hasta aquí todavía Eres tan falso, bien mentiroso Cara de suela, con carita de ángel Nos vamos para Huancaderita Hay Alcucho, toda la Purimán Llegamos al Cusco, Puno Juliaca Capital folclórica del Perú Así, así Juro por Dios que te olvidaré Así me arranque el corazón Mis sufrimientos, todos mis lamentos Todo termina en este momento Juro por Dios que te olvidaré Así me arranque el corazón Mis sufrimientos, todos mis lamentos Todo termina en este momento En este momento, te he conocido En este momento, me he enamorado De tu sallaguera Mentirosa Misionera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Erick Herrera ¡Salud por los éxitos! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso concierto! ¡Para el recuerdo! ¡Con cariño! Gracias Gracias su majestad del público Gracias amigos ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina